hola gente de youtube estamos aqui en un nuevo video y estamos aqui con la serie de minecraft la segunda parte como veran hay un buen de cambios estaba haciendo la segunda parte y hice toda la casa tengo tengo grabado una parte chiquita pero chiquita de cuando hice toda esta cosa y no me hizo unas tijeras con el siguiente en el anterior del episodio como me quedo me quedo bonita verdad pues el caso es que yo lo estuve haciendo y según ya estaba grabando pues se me quitó la grabación y no grabé no se me entendieron bueno este día vamos a estar acá en la mina vamos a ver unas cosas esto aquí ponemos esto aquí está hice muchas tachas para la madera que hice del piso de aquí y de esto también por eso hice muchas tachas estaba tal y tal se me cansaban las mancillas y todos los demás aquí lo tenemos el pico de hierro también lo vamos a llevar con nuestro con nuestro con nuestro como se llama el escudo y ya estamos un hierro con nuestro con nuestro como se llama el escudo voy a tratar de conseguir hoy oro diamante ya está al último ahorita yo quiero oro para dónde vamos para acá no por ahí ya vi hay muchas cosas donde ya vi hay ya muy perdioso a dónde nos vamos uy casi 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 como el juego de adivina cuál palabra hay ya gente perdón aquí que hay hierro mira mira hierro que me interesa el hierro la verdad porque miren con el hierro puedo picar el oro que quiero encontrar y ya y ya aquí más hierro muy buen bueno yo creo que es también es de hierro y espérenme tantito bueno ya me están hablando cada redito por aquí ya revisamos todo de aquí a el lava oro 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 y saben para qué quiero el oro no para hacerme como se llama armaduras y toda esa cosa sino que ya sé cómo hacer las manzanas doradas me arriesgué la vida me arriesgué la vida por por esto pero valió la pena vamos a picar esto pues yo no mucho utilizo el hierro el hierro yo esto el oro aló déjame perdí por aquí en serio no me traje nada en el material que me quedé con lo de talar de 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 los árboles y todas estas cosas de ayer por qué miren esta es que me quedé con lo de talar de estaba haciendo la serie y pues ya según yo yo ya estaba y y pues ya decidí ya no grabar y pues ya me fui y que me doy cuenta que que no que o sea no se me guarda el video y yo ahí gritando como loco mamita tengo miedo mamita tengo miedo mamita tengo miedo yo no tengo voy a lanzar un romper que no se así ya se llegue hierro es que eres muy importante para mí eh por dónde venía ah si por allá a ver no ahí está lo de eh por dónde vamos ya por aquí ya no quiero pasar eh quiero buscar una parte que me gustó mucho y ahí puedo encontrar materiales es que no lo quise quitar ya no quise minar las cosas que tenía ahí porque quería para este episodio y pues lo estoy buscando y no lo encuentro mucho hierro eh aquí hay más hierro ya lo vi por aquí hay alguien es que no hay nada ya el hierro ya no me importa mucho así que ahí lo voy a dejar ese por si acaso necesito materiales y ya los ya los agarre todos por decir dónde está esa parte pero pero si no me acuerdo a verla me voy a agarrar un poquillo de bloques porque eh me sirven los bloques para estar construyendo y así los puentes y cosas así es es en serio más hierro es en serio más hierro ehm con esto ya está suficiente es en serio ehm donde está ehm donde está tenía parte de tierra y no estaba alusada porque nada más fue un ratito y pues no la revise aquí volvemos al inicio aquí volvemos al inicio ehm entonces creo que era por acá abajo era aquí no aquí no era donde está esa cueva donde está esa cueva era una cuevita chiquita que no la revise toda y y la quiero revisar ahorita no me acuerdo dónde está creo que era por acá me la voy a jugar era por acá uh uro 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 pero me puedo caer así que para eso sirven los bloques eh ahorita vengo bueno gente después de buscar horas y horas no encuentro la mina hmm ah de veras ya tengo 12 de oro con eso creo que me alcanza para una manzana de de dorada y creo que aquí tengo la manzana no la tengo ahí en un cofre creo eh vamos a explorar aquí y se ve un buen lugar aloo mira aquí se aquí parece que es buen lugar para una manna bueno bueno no ahorita ya no me está interesando oh fuck 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 diamante 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 no me la creo bro bro pero pero esta vez lo primero o ay bro ay bro ay bro ay bro Ya ¿Lo que es esto? Bro, miran, miran Ya no hay más ¿Cuántos tenemos? Nueve diamantes Ya me puedo hacer un bloque hasta de diamantes Bru, tengo diamantes Bru, brú, si me muero De verdad que grito como niña Mira, por aquí podemos encontrar Más diamantes Pero sería muy difícil Porque no tengo cubo Y no tengo agua Vamos a cerrar esto por si acaso Voy a poner esto así Aló, diamante, mira ahí Reston Con esa reston Puedo hacer muchas cosas Como una Una bañera que quiero Que di en unos videos Me encanta esa bañera A ver aquí para que no nos caigamos Ahorita que vengamos Vamos a poner esto así ¿Es en serio? Vamos así Vamos a poner esto aquí Eh Estamos esto Vamos a poner esto Vamos a poner esto así Gente, estoy muy emocionado Por lo del diamante Que pido Con el hierro Pero ahorita no quiero hierro Aquí hay resto La reston de verdad Que me tiene harto O sea es que En cada mundo Que yo abro Que quiero Gente 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 No 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 Sobrevivo Sobrevivo Sobleme 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 Mi armadura Se agotó Pero Muchísimo Bro No Tantiquiera Tenemos Res Yo creo que me salga Lava de aquí Es que ¿Por qué Tengo que decir eso? Es que ¿Por qué Tengo que decir eso? Maldita Lava Este ojo Casi Pierdo La vida Pierdo Mis diamantes Pierdo Todo Pierdo Todo Gente Oye Bro Creo que Ya me Perdí Aló Ay Mira Aquí Más Orito ¿Cuánto hay? Fue mucho Ya tenemos 22 de oro Es que Mira Es que El oro Aparece Por todas Partes Yo creo que Hasta Voy a poder Hacer dos Manzanas De oro Escucho cosas Otra Más oro Más oro Es que Es que Oro ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver Orín Orón Ya está Ya nos vamos A regresar No sé Por dónde Vine No sé Para dónde Ir No sé Para qué Me vine Para acá No sé Si me voy A morir Con la lava Ahorita No Dame Y Ahora Lo primero Que me voy A hacer Vamos Vamos a hacer Un pico De diamante Y Ojalá Que me encuentre Uno de fortuna Un libro De fortuna Ya en los Próximos episodios Porque Con la fortuna Eh Muchos de ustedes Ya saben Que se puede hacer Se pueden cantar Con esa Con el cantamiento Que tiene Que tiene el libro Pues se lo Puedes cambiar Al pico Y pues yo Quiero uno De Uy Me voy a ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Por qué no avisas Que estás aquí? Con la ¿Es en serio? Ya no tengo batería Espérenme tanto Gente Gente Ya estamos aquí Ya se me recuperó La batería Aquí es donde Encontramos el diamante Diamante Legendario Por siempre ¿Por dónde era? Ah si era por acá Verá No sé por qué Canto canción Si puedo editar Este video Y ponerle La canción Que yo quiera Pero lo malo Es que no sé Cómo editar O sea Si sé cómo editar Porque yo he subido Muchos De veras Voy a subir uno De Free Fire Eh No sé cuándo Exactamente Pero voy a subir Uno de Free Fire Eh Gente Ya me he volvido Mucho más pro Como Cien veces más pro De lo que ya era Ya puedo levantar Mira bien Es que antes No me acomodaba Con Con los botones Pero ahorita Ya los configure Ya todo Y ya Por acá Es verdad No Ya no me acuerdo Dónde está la salida No me digas Cómo voy a quedar Aquí encerrado Para siempre Y que no podría Gastar mis alias Es mentira Gente Yo encontré La salida Ahora vamos A craftearnos Lo que queríamos Y creo que Nos vamos a craftear Una nueva armadura Pero Esa la vamos a dejar Hasta que se nos rompa Esa que tenemos Y creo que si tengo Suficiente hierro Tengo 15 Y si no Pues ahí hay mucho hierro Ahí dejé mucho hierro Y de una vez Vamos a hacer Nuestra Manzana de oro Primero hay de veras Creo que por aquí Había una flor Aquí está Con esta flor Puedo hacer tinte Y con el tinte Puedo pintar la cama Sí Y ahora tenemos Una cama amarilla Miren Esta Es mi color favorito Bueno Mi color favorito Es el verde Pero el amarillo Es el segundo Favorito Porque Es un Es un color Muy Muy resaltante Espérenme gente Deja cocino El oro Y pues Ahorita Vuelvo Bueno gente Ha llegado El momento De saber La verdad Así Y Por qué me sale Un BAM 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 Nos quedan cuatro diamantes Hacemos unas botas Aquí puedo ya hacer las botas Pero no Esa se gasta muy rápido Ya tenemos oro Son ocho de oro Nos falta una aquí yo tengo la manzana Me la dieron cuando Inicie en minecraft Por el cofre Y ya esta Vamos Vamos a trastearla Se hace así Y la manzana adentro Una manzana dorada wey Pero quiero hacer la manzana de noche Que ese Tiene que hacer mucho trabajo Pero Pero no se pueden craftear Así que mejor si hago la Vamos Como Vamos Allá Primera vez que tengo una Es una de esas en mis manos Y también Una espada de diamante En su rival Sino que Nada más ahora Me motivaron Está nevando Está nevando Está nevando Está nevando navidad o si navidad hasta que por fin y gaste la de diamantes en serio y lo que me gusta hacer de aquí es guau va a nevar wii va a nevar navidad navidad es un día de alegría y felicidad navidad navidad dulce navidad es un día de alegría y felicidad navidad mira puedo hacer un bloque de oro ahora mira pero si yo pongo esto aquí puedo hacer una de estas pero si yo hago esto un pantalón quiero hacerme una armadura pero es que es peor que la de que la de hierro es lo que no me gusta acá vamos a poner el carbón y vamos a poner aquí gente vamos a ver cómo nos vemos con hierro y diamante no sé ya en una temporada como la como la 23 ya vamos a estar full diamante se me trabó ahora sí ahora vamos a vernos gente nos vemos tan guapos mira wey mira wey mira mira mi manzana dorada mira wey mira wey que es lo que menos me interesa y con nuestros diamantes que nos sobraron y repollo y repollo y más repollo repollo y repollo y más repollo repollo y repollo no me puede hacer una hacha pero hasta aquí nos despidimos porque ya está muy noche bueno esta noche pero pero ya dormimos mucho así que espero que les haya gustado el video si fue así denle like suscribanse activen la campanita para que ustedes sean los primeros en ver mis videos y pues nada adiós gracias